Hola mis chicas, se llegó el día, ahora sí les voy a mostrar cómo es que hago mi ceja con el gel de Go To Be, es este amarillo y con el pincel o más bien el lápiz para la ceja de Maybelline Express Brow, así que lo que voy a hacer es que voy a colocar gel en la parte de atrás que es el cepillito que trae el lápiz de la ceja, voy a colocarlo yo el cepillito, no sé si lo ven que está un poquito doblado, es para más comodidad mía y lo que hago es estarlo aplicando de la siguiente manera, comienzo de la parte de atrás de la ceja a 100% enfrente pero si ustedes ven en la parte de enfrente realmente casi no coloco, comienzo a peinar mi ceja así estilo el loco valdez o sea que una ceja bien este como levantada, ustedes la pueden estar aplanando con el pincel pero yo prefiero hacerlo siempre con mi dedo que es lo que estoy haciendo para más que nada se queden fijados en el lugar que yo quiero, una vez que tú lo fijas a la manera que a ti te gusta este puedes seguir cepillando antes de que seque el gel, la acomoda cepilla de la manera que tú quieras ahí les estoy mostrando yo hasta que no me gusta cómo es que se ve entonces si paso con el cepillito como que a darle forma para los pelitos que yo había levantado no queden sino como acomodándole la forma a mi ceja ahí les estoy mostrando y miren se ve súper fácil pero cuesta es práctica bueno a mí me costó al principio pero ahí se ve esta es la ceja que tengo más poblada en la otra me va a quedar un poquito diferente recuerden que las cejas no nos tienen que quedar iguales porque no son hermanas tan como peleadas pero si pueden ver la gran diferencia de mi ceja miren yo no tengo muchísima ceja como se ve una vez que la la hago con con este gel ahora voy a pasar a hacer la siguiente hago el mismo procedimiento comienzo de la parte de atrás hacia enfrente de la ceja simplemente coloco más producto de esta manera lo hago porque el gel entra mucho mejor en lo que es el vellito de la ceja y se acomoda muchísimo mejor ok entonces hago lo mismo vuelvo y levanto todo el pelito como si fuera de loco valdez a plano con mi dedo y entonces si una vez que me gusta cómo está la ceja le doy la forma de los pelitos que dejé levantados ahora solamente paso a rellenar en los huequitos que se vea que no me gusta que tal vez me falta un poquito de ceja o mucho ahí lo único que hago es rellenar con el pincel pero realmente es que no se ve como que tanto que está rellenando y aquí solamente paso y limpio con un wipe y es todo así que espero que les haya gustado el vídeo no se les olvide regalarme una manita arriba y déjenme saber si quieren ver más vídeos como estos